7, 7, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 16. ¿En serio? ¿Puedes hacerlo de nuevo? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hola. ¿Cómo estás? Bien conocido. Me voy a hacer mandalas a China. Sí, sí, sí. Me lo estoy contando. Uno, dos, tres. Otra otra. Hola. Mi nombre es Federico. Soy de China. Estoy 24 años. Estoy aquí para el equipo de Villanueva. Soy un equipo de apoyo. Quiero conocer los jugadores. Espero que podamos ver algunos jugadores. España es muy hermoso. Este es mi equipo. Estoy muy feliz de estar aquí. Victor Luis es mi primer jugador. He estado seguiendo con él desde que he prayed por Espeno. He just meto él. Él es un maravilloso. Él es un maravilloso. Él es un maravilloso para mí. Estoy muy feliz de conocerlo en persona. Soldado. Sí, Soldado. He es un maravilloso jugador. milestones. He's lyinado por estos jugadores por los amigos. Él tiene susheboadas y boosting ele. Él es un maravilloso jugador. Él ha estado en sail por Europa durante los años durante la textbooks, y para otros teames. Interván. Lo voy azyar. IDFinal BLEs